Llegó el momento de presentar a una cantante que ya se viene ganando el cariño y el respeto de los salseros a nivel internacional, no solamente por su carisma, su talento, su fuerza interpretativa, sino porque tiene un don muy especial, ella nos cura con medicina y con buena música. En una entrevista exclusiva desde California a los Estados Unidos, aquí está en la plataforma salsera número 1 de Perú, Salsa Estelar, Isis, la enfermera de la salsa. ¡Ja, ja! ¡No te equivoques! ¡Es Isis! La enfermera llegó para sanar tus heridas, no importa cuál sea tu problema, te traigo la medicina. Muchísimas gracias por la invitación, Salsa Estelar. Soy Isis, la enfermera de la salsa, y de verdad para mí es un honor poder hablarles y contarles un poquito de quién soy y mi carrera en la música. Muchísimas gracias a todos. Te traigo la cura, te traigo la cura, te traigo la cura, mi gente, vacila con mi rumbón. Yo soy nacida de padres puertorriqueños, nací en Puerto Rico, pero al añito ya mi papá se entró al ejército de los Estados Unidos, entonces tuve la bendición de poder viajar al mundo entero. Estuve viviendo en Alemania varios años y en diferentes estados de los Estados Unidos, y ahora mismo, como soy enfermera del ejército, pues me encuentro ahora mismo en California. En mi viejo San Juan, cuántos sueños corré, en mis noches de infancia. Bueno, mi amor y mi inquietud y mi pasión a la salsa nació desde pequeña. Como estuve un poco lejos de mi isla, obviamente, porque no pude criarme ahí, pues siempre buscaba a la salsa para traer lo que es mi cultura, mi lenguaje, mi pasión. Y la pasión hacia la música, pues siempre se dirigía a la salsa. Yo desde niña estaba escuchando los Lebron Brothers, Rafi Levi, Héctor Lavó, Gran Combo, Sonora Ponceña, todos esos maestros, todas esas orquestas fabulosas. Bueno, sí, yo ya llevo 13 años como enfermera del ejército de los Estados Unidos, y pues he tenido la bendición de poder cuidar pacientes alrededor del mundo, como mi padre, que sirvió también, él hizo 20 años, y yo espero poder seguir en el ejército de los Estados Unidos por otros 7, 8 añitos más. Hoy me juro a mí misma, que por cada una de tus mentiras, tú pagarás, ya lo verás, y al igual que yo también sufrirás. He tenido una bendición de poder empezar mi carrera como cantante profesional, como salsera profesional. Empecé grabando con temas del gran maestro Gifrancisco, con un arreglista y músico que se llama Mike Rivera, que tuvo muchos años con Sergio George, y Gifrancisco, un compositor de grandes cantantes como Víctor Manuel, Tito Roja, Maelo Ruiz, y muchos más. Entonces empecé mi carrera grabando esos sencillos, y seguí por ahí, después pude grabar con Chino Núñez, que me hizo cuatro sencillos, dos de los sencillos, no, uno de los sencillos los tengo en este último álbum. Y he seguido, poquito a poquito, grabando con otros artistas, como hice un sencillo con Nino Segarra, con el maestro Nino Segarra, se llama Tratando. También he tenido la oportunidad y la bendición de poder grabar temas de un gran cantante que se llama Pedro Jesús, un gran cantante, compositor, arreglista. Él me ha arreglado varios temas, y poquito a poquito, estos últimos años he ido grabando, tirando sencillo, hasta que llegué a un punto donde dije, espérate, espérate, esto es sencillo, no va, tengo que sacar el álbum. Y entonces ahí fue donde lancé el álbum en febrero, se llama Te curaré. Y el título es una canción muy especial para mí, porque es una canción que yo escribí, que se trata del poder que tiene la música para curar. Y yo, pues, como enfermera, sí, curo con medicina, pero hay algo más allá cuando uno puede curar con lo que es la canción. Y he tenido muchas oportunidades, gracias a Dios, que he tenido oportunidades en tarima, igual como en el hospital, de cuidar pacientes que necesitan algo más que la medicina, de estar enfrente de audiencias que tú sabes que necesitan un poquito más de lo que tiene la vida, ¿no? Necesitan algo especial, algo, una canción que le lleve al corazón. Y, pues, así es que últimamente he tratado de mantener mi carrera de canciones que curan, canciones que le llegan a los corazones de todo lo que están escuchando. Así que ya voy, wow, te voy a decir la verdad, ya llevo más grabaciones que lo que he lanzado. Así que, por favor, mi gente, si les gustan mis canciones, pues, por ahí vienen muchos más, porque tengo muchos ahí que todavía no he lanzado. Estoy poquito a poquito. ¡Eso! ¡La enfermera llegó! ¡Eso! Bueno, el proyecto Corro con Salsa se desarrolló porque durante este tiempo de COVID, todos hemos como que cogido una pausa en nuestra vida, ¿no? Yo estaba viajando casi, bueno, cuando no trabajaba en el hospital, yo estaba en un avión viajando a cantar y a promover mi música nueva, a promover mi álbum. Pero cuando pasó la COVID, y especialmente como enfermera, y especialmente con soldados aquí en Estados Unidos, pues no han tenido bien encerrados. Y yo tomé ese tiempo para empezar a enfocarme en mí, físicamente, en mí emocionalmente. Y una manera que lo hice es a través de correr y hacer ejercicio. Y no hay mejor música, no hay mejor música para hacer ejercicio que la salsa. Entonces, mientras estaba corriendo y escuchando esa salsa sabrosa, yo decía, Contra, ¿qué nítido sería poder hacer algo que beneficie al mundo entero? Algo, un proyecto donde las personas pueden encontrar una motivación de poder buscar salud física, salud mental, para que la gente escuche en salsa, aquellos que no conocen la salsa tal vez, o esos salseros bien arrebatados que vayan a buscar salsa nueva. Envolver las estaciones de radio. Y también ayudar a una fundación sin ánimos de lucro. Ahí fue que salió Corro con Salsa. Corro con Salsa literalmente son carreras virtuales. Las personas se registran a registrarse. Ganarán una medalla que yo diseñé, que no lo puedes conseguir en ningún otro lugar. Mi nuevo álbum de salsa. Así estamos envolviendo la salsa. Y también siempre le doy una donación de esas registraciones a una fundación. Y en este caso, ahora mismo, estoy ayudando a una fundación de California que ayuda a los niños a través de la música. Comprándoles instrumentos, haciendo los círculos de tamboras y eso. Ahora, ¿cómo es que envuelvo a las estaciones de radio? ¿Cómo es que envuelvo eso? Bueno, como es una carrera virtual, las personas cuando se registran pueden hacerlo cuando quieran, donde quieran y con quien quieran. Pero tengo eventos también con estaciones de salsa que tocan una hora de salsa en una fecha escogida. Y durante esa hora, todos nos estamos reuniendo virtualmente. Literalmente, el otro fin de semana, estuve con un DJ que se llama DJ Hermita desde Londres. Y estuvimos gente de Puerto Rico, de Nueva York, de Texas, yo de California. Todos haciendo ejercicio, motivándonos con la salsa desde Londres. Imagínate, qué lindo. Aunque no podemos estar ahora mismo unidos, podemos estar unidos virtualmente. Buscando algo para nosotros, para nuestra salud, nuestra salud física, nuestra salud mental y escuchando la salsa que amamos. Así fue que empezó a hacer lo que es y llegar lo que es Corro con Salsa. Aquellos que se quieren apuntar, bienvenidos. Y aquellos que, bueno, quizás nunca han hecho una carrera, nunca han hecho lo que es una meta, ¿verdad? Una meta física con distancia, porque siempre pido que la gente hagan sus 5 kilómetros o sus 10 kilómetros. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que tú puedes buscar una meta y llegar. Y yo estaré contigo, te prometo. En cada evento que yo hago, yo estoy ahí corriendo también y sudando. Yo corro con salsa. Ya no me importa si duermes conmigo, si ella es tu amante o son solo amigos. Plataformas virtuales. Bueno, te voy a decir, honestamente, yo siempre estaba bien activa en mis plataformas virtuales, ¿verdad? By the way, para todos que están escuchando, y muchas gracias por estar aquí conmigo. Quiero decirles que yo soy la que hago todos los mensajes de mis plataformas. Yo soy la que manejo mi aplicación. Yo soy, y te digo eso porque es importante para que el público sepa y los fans sepan que cuando tú me escribes, estás escribiéndome a mí. Yo soy la que te escribió para atrás. Yo soy la que estoy haciendo esa relación contigo. Y esa es la ventaja que tenemos ahora mismo a través de las plataformas virtuales, o todas las plataformas de social media. Es que tú puedes llegar, ¿verdad? A mi hogar. Tú puedes llegar a donde yo estoy en el momento. Yo puedo llegar a donde tú estás. Mira qué lindo. Estamos aquí hablando desde California a Perú. Qué mejor que eso. Son las plataformas digitales para la nueva generación como yo. Han sido un éxito. Este, de verdad que le digo gracias a todos que están siguiéndome en las plataformas virtuales y que si no lo saben, pueden buscarme. He podido hacer diferentes relaciones con personas alrededor del mundo que si no fuera por eso y especialmente ahora, durante este tiempo que no puedo viajar, bueno, imagínate, no estaría con ustedes ahora, no estaría compartiendo con ustedes. Así que las plataformas, de verdad que son algo, una bendición para mi carrera y para todos que están en este mundo de la salsa y empezando sus carreras musicales. Es esa, la enfermera de la salsa ¡Eso! ¡Here we go! Bueno, mis planes inmediatos. Yo, como te dije, desde el principio de esto empecé a enfocarme en mí. Así que he estado grabando nuevos temas. Tengo temas con el arreglista, cantante y un ser humano increíble, Carlos García. Él me tiene varios arreglos que me está arreglando. Tengo hasta un tema de, y le voy a dar un exclusivo, un tema de Madonna. Para aquellos que son fans de Madonna, también tengo, bueno, el tema que acabo de lanzar que se llama Corro con Salsa, que es el tema del proyecto Corro con Salsa que tuve el honor de poder grabar ese tema. Es arreglo también de Carlos García. Así que tengo, los planes inmediatos se concentran en hacer nueva música, en mantenerme saludable físicamente, mentalmente. También estoy trabajando en mi maestría. Eso fui para atrás de la escuela. Y, pues, mantenerme conectada con todos ustedes. Esa es mi meta, de poder conocer a muchas personas en diferentes países, de hacer mis fans alrededor del mundo, si Dios permite, y que ellos conozcan mi música. Bueno, mi gente, pueden conseguirme a través de todas las redes sociales como Isis, la enfermera de la salsa. También tengo toda la música en todas las plataformas digitales también. Isis, la enfermera de la salsa, la manera en que me pueden buscar. Y también pueden descargar mi aplicación completamente gratis. Lo lindo de mi aplicación es que tendrán el Insider, el VIP, todo lo nuevo, antes que más nadie. Ustedes se van a enterar de todo eso. O sea, descargan mi aplicación buscando Isis, la enfermera de la salsa, en Android y también en iPhone. Y quiero darle las gracias, un millón de gracias, por estar aquí conmigo y por darme la oportunidad de poder hablar a esa gente bella, a ustedes preciosos desde Perú. Siempre he tenido el sueño de poder ir a Perú y espero un día poder llegar a tu bello país. Mi alma ya no llora, sigo suerte a la hora. Mi alma ya no llora, si la vida es tan sabrosa. Quiero invitarlos a mi hogar, invitarlos a escuchar mi música y saber que tienen una amiga aquí desde California, desde Puerto Rico, para todos ustedes. Estoy aquí para servirles y gracias de nuevo Salsa Estelar, gracias Perú y gracias a aquellos todos que les encanta la salsa y que viven para la salsa. Muchísimas gracias de esta servidora Isis, la enfermera de la salsa. Hoy mi alma ya no llora, hoy estoy feliz, la nostalgia ya no me aboga. Hoy cantando a toda hora, canto con sabor pa' el niño y la señora. Hoy mi alma ya no llora, oye mi tumba, oye una salsa sabrosa. Hoy cantando a toda hora, lo malo se ha pasado, lo bueno viene ahora. Hoy mi alma ya no llora, estás durmiendo de tanta emoción, estoy cantando a toda hora, gracias al amor que expresa tu corazón. Hoy mi alma ya no llora, ahora viene el ritmo de mi tambor. Hoy cantando a toda hora, mi canción y tu alegría, tremenda combinación. Hoy mi alma ya no llora, oye una salsa sabrosa. Hoy mi alma ya no llora, oye una salsa sabrosa. CC por Antarctica Films Argentina